Ministerio de Cultura del Perú, para peruanos como tú Presenta Orientación para peruanos ¿Cómo saber si tu enamorado es? Recontra misi Síntoma número 3 La salida a la calle Salir contigo, no, aunque estuviera loco, no, saliditas contigo y no tome fuera yo Sé que a ti te gusta, sé que te entretiene ¿Por qué te ajustas el polo? Que tiene mi polo, está limpio, mira ¿Aquí vas a salir? Claro pues, tómate tu jugo porque está haciendo un calor serio afuera Tómate, esto para llevar y estos sándwiches dobles como nada ¿Quieres comer algo afuera? No mi amor, afuera hace daño, acuérdate eso Cuidado, tu enamorado podría ser... Recontra misi ¿Necesitas esto? ¿Para qué ya? Para limpiarte el chapezazo que tienes ahí. No, no, no. El que te va a pegar. Pero mira pues. ¿Dónde? Acá. ¿Ya ves? Ah, ya. ¿Está bien? Estoy... Esito de... Estoy hoy día un poco triste porque se clausura mi blog favorito. Tindre. ¿Abro yo? ¿Quieres saber? Ya, abre tú. Hay un blog que se llama... ¿Alguna cámara me puede mirar? Gracias. Hay un blog que se llama Busco Novia. ¿Cómo estás? Que tiene miles, miles, miles de cibernáutas. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Oye. ¿Sabes qué? Beto. Bienvenido, señor. Nos hemos conocido. ¿No sabes lo bien que nos llevamos? Sí. Uy, uy. ¿Dónde lo quieres? Acá o allá. Conversa con él. Adelante. Entrevístalo. Oye, bueno, entonces cuéntame sobre lo que estás escribiendo. Ya me dicen que ya va a ser tu última... Sí, bueno, ya estaba hasta... Tu último relato triste del amor en el comercio. ¿Por qué se debe? Que ya no vas a volver a escribir. Pero cuéntale a la gente quién es él. Él es rey. ¿Cómo es? Rey. Le dicen rey. Su enamorada le dicen rey. Como todas las enamoradas, ¿no? Mi enamorada ha buscado un vocativo. Él es el chico romántico. Un vocativo para llamarlo. Ok. Él es Renato Cisneros. La gente que sigue el blog Busco Novia todos los días. Lo conoce. Nadie lo sigue, creo. Lo sigue muchísima gente. Sí. 45 mil visitas al mes. ¿Y cuántos comentarios? Bueno, hay un promedio de 500, 600 comentarios al día. No seas modesto. 1.300 días. Sí, no seas modesto. 1.300 comentarios al día. Y mucha gente ha seguido la vida amorosa, un poco tragicómica de Renato. Hoy es un día histórico porque se termina la historia del blog Busco Novia para pena de muchos y muchas fans. Y es casi, casi como la muerte de Superman, pues, ¿no? O sea, se acaba una historia imaginaria. Y se acaba porque encontró novia. Ha sido como un reality, digamos, por internet, ¿no? Donde, claro, como decía Beto, estaba contando mi historia sentimental durante un año. Pero no toda, ¿no? No toda porque hay cosas que... Pero era real que estaba solo. Decir esto puntualmente. Pero se pueden decir acá. A esta hora, sobre todo. Son las 12 de la noche. Ya se puede hablar de todo. Pero realmente, ¿estabas soltero? ¿Estabas triste tan así como los crían? Yo estaba soltero como están muchos chicos de 30 años que están solteros, que sus patas empiezan a casar, que uno no sabe exactamente si seguir la corriente y casarse o permanecer soltero y feliz de la vida. Y entras en una palta, pues, no sé, te invitan a un matrimonio, todo el mundo está bailando en pareja, y tú te quedas solo en la mesa chupando, diciendo, ¿por qué no tengo enamorada? Pero después vas al cine solo y disfrutas estar solo y dices, caray, qué lindo que no tengo enamorada. Quizás por eso la identificación tan alta con el blog, ¿no? Sí, yo creo que en general cualquier tema sentimental tratado en los medios siempre va a captar la atención de la gente, ¿no? ¿Tú habías intentado tener un blog antes y no te habías ligado? Fracasó, completamente, sí, fracasó. Porque era en realidad un tema demasiado abierto, no era un tema tan potente como este que era Busco Novia, que no era tampoco una búsqueda tipo clasificado de, quiero una chica con estas características, con estos requisitos, con estas medidas. Era en realidad parodiar la vida de alguien generacional, ¿no? De un ser generacional que, como les decía hace un rato, está soltero y no sabe si estar soltero es bueno, es malo, en una sociedad que cada vez menos estigmatiza a los solteros como perdedores sociales, ¿no? ¿Por qué terminar con algo que era tan exitoso? ¿Soltero maduro? ¿Soltero? Ya ves. ¿Soltero maduro? ¿En qué es la agresión? No, pero si funciona tan bien, si tanta gente se mete cada día a leer tu post, ¿por qué terminarlo? No, porque ya no busco novia, pues, o sea... ¿Ahora qué buscas? Estoy con... ¿Encontraste a una novia? Estoy con una novia hace dos semanas, dos semanas, un poco más. ¡Ay, qué lindo! Pero, o sea, es un poco deshonesto decir, mantener un blog que se llama Busco Novia cuando ya no estás buscando novia. Pero, ¿as lo que hacen las estrellas como Carla, que ocultan que tienen novio y para que la gente se van a decir? ¡No, yo no oculto, papito! Lo que pasa es que es reciente. ¿Qué te puedo decir? Pero, lo que también es reciente y estoy diciendo que tengo novio. Pero, por supuesto, hay momentos y momentos. ¿O tú estás soltera? Novio al trenco. Pero mucha gente de verdad se va a quedar con pena. Yo estoy seguro, hay muchas, sobre todo chiquillas. En la presentación del libro de él, parecía la graduación del sofiándome. ¿No? Eran una cantidad de chiquillas que te siguen y supongo que han voluntariado algunas de ellas. Han enviado regalos al comercio. Propuestas. Propuestas, cartas. ¿Qué clase de propuesta? ¿Cuál es la propuesta más...? Salir a tomar un café, salir a tomar una chela. No, pero es que todo el mundo vaya al Starbucks. No, pues, salir a tomar... ¿Cuál es la propuesta más indecente que te ha llegado? La más indecente ha sido salir para pasar una noche juntos. Y tú, por supuesto, como un caballero, has declinado la oferta. ¿Dudaste? Sí. Es que las citas sacías, por ejemplo, que es un tema también a los que los treintañeros estamos expuestos, a mí no me provocan mucho. ¿No? Una pareja de amigos enamorados te dice, oye, hay que salir con esta chica, la prima de mi enamorada, que es linda, que es perfecta. Y uno sale y siente la obligación de tener que portarse bien, de tener que caerle bien, de tener que conquistarla. ¿Y tú crees en el amor a primera vista? No, si me miras así... No, te digo porque a mí me ha pasado. ¿Ahorita? No, no ahorita. Tranquilo. No, es que después de Busco no había dado a poner su blog Busco Trampa. Ahora sí. Va a haber más gisto bien ahí en la página. Bueno, la gente que te ha seguido hasta hoy y que ve con pena que se acaba esta aventura romántica de Renato, ¿dónde te va a poder encontrar ahora? Bueno, en realidad el blog va a mutar porque ya no se va a llamar Busco novia, pero de pronto... Ya la encontré, seguro. Los editores están viendo la manera de que siga como una serie, ¿no? Como una segunda temporada. ¿Que se llamaría? Que se llamaría, no sé, todavía no tiene nombre, ¿no? Y estamos viendo eso, si vale la pena continuarla, si no vale la pena continuar. Ahora, si terminas la semana que viene con la novia, ¿no va a ser una mala decisión terminar algo tan exitoso por una novia breve? Bueno, de hecho mi visita a este programa puede ser motivo de bronca más tarde. No, pero ¿por qué? Sería muy gracioso que terminemos por haber venido a ventilar mi vida amorosa. No, al contrario, deberías sentirse orgulloso, estar con un chico como tú. Todo bien. Bueno, si lo dice Carla, yo soy yo. Claro. Nosotros esperamos que vuelvas pronto a la blogósfera que te sigue, que te vieron a hacer y tenemos que irnos a una pausa que nos van a asesinar ahorita. Sí. Muchas gracias por haber venido hoy y vamos a una pausa y regresamos con lo último. Mañana, mañana sábado a las 6 de la tarde no se pierdan el estreno mundial desde la cancha. El reality de fútbol que conducen JJ Oré y Gonzalo Reboreo. Hay cientos de niños ahí que van a ser premiados con un pase al Boca, ¿no es cierto? No, paraís a España ahora es. ¿Paraís a España? Paraís a España, sí, paraís a España. No se lo pierdan mañana. La chica Pacheco del Marte lo entrevistamos, congresista. Gracias a dealcova.com que nos ha prestado los juguetitos a la cámara traviesa. Y acá están los calendarios que las prometí. Y que hay para las chicas que quieren, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, pero ¿qué es esto las chicas? Oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero claro, verás. A ver, vamos hasta el martes a la 11. Gracias.